Hola, Reynota. Reynoteta. Uy, está guapa, ¿eh, mi nena? Contenta que estás, ¿eh? Qué contenta que estás tú. Qué contentita que estás tú, mi chica. Eh, está muy contenta ella. Está muy contenta, muy contenta, muy contenta, muy contenta. Ella. Está muy contenta. Está muy contenta, ¿eh? No, no, no.